A la intensidad del fenómeno del niño obligó a Aldapart a declarar la alerta roja debido a que el Magdalena Medio presenta bajos niveles de agua, lo que ha afectado la navegación y por ende la economía. Los cultivos y la ganadería serían los más afectados si no se toman medidas a tiempo. La entidad administrativa de prevención de desastres alerta al departamento porque se avecinan varios meses críticos de calor. El IDEAM ha declarado ya que ayer que el fenómeno del niño pasa de moderado a intenso, esto implica que se fortalece la intensidad en la cual el fenómeno se está presentando en Colombia. La agricultura y ganadería serían los más afectados. Hacemos un llamado a quienes posean ganado y cultivos pues a hacer todas las medidas preventivas para el ahorro del agua y tener todas las reservas que tengamos frente a alimentos y bebidas de agua, perdón, porque es posible que en la temporada seca los pastos lleguen a situaciones críticas. La economía comienza a verse afectada por los bajos niveles de agua. En este momento tenemos un tema de alerta roja en la zona del Magdalena Medio porque este río presenta caudales muy bajitos que están impidiendo la navegación y eso afecta pues todo el tema de economía y movilidad de las comunidades del sector. El llamado de atención es para que todos los antioqueños ahorren agua y que en los próximos meses no deban asumir las consecuencias.